¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la revisión de las noticias. Comenzamos con el caso de una familia de la comuna de La Reina que tuvo un abrupto e inesperado despertar al descubrir a un delincuente en su casa. El sujeto, al huir, se escondió en una vivienda abandonada donde fue baleado por carabineros ya que intentó atacar a los uniformados con un cuchillo. Imagínese despertar y encontrarse cara a cara con un delincuente recorriendo sigilosamente su casa. Esto fue lo que le ocurrió la mañana de este sábado a una familia de La Reina, lo que terminó con el ladrón herido a bala. Mi mamá se levantó y se encontró con un ladrón en el pasillo de la casa con dos cuchillos. Empezó a hablar y él le dijo que se callara nuevamente y la amenazó con los dos cuchillos. Una mujer de 65 años, al escuchar extraños ruidos en la cocina, decidió ir a ver lo que pasaba descubriéndolo con varias especies en sus manos. Pese a estar amenazada con armas blancas, decidió gritar para alertar lo que estaba pasando. Un ladrón, un ladrón, nos están robando y se despertaron todos, mi papá, mi sobrino. Ahí es cuando el sujeto no lo pensó dos veces y decidió escapar por el mismo lugar por donde había entrado. Y salió por la ventana y las vecinas que están hacia atrás empezaron a decir que se había ido saltando a las casas. En medio de su fuga llamaron rápidamente a carabineros, quienes atrás buscarlo. A los minutos se lo hallaron escondido en esta casa abandonada, a metros, de donde había cometido el delito. Sin embargo, no quiso entregarse. Incluso intentó atacar a los uniformados, quienes le respondieron con disparos. Ambos impactos balísticos son en sus piernas, debido a que no deponía la actitud del antisocial y a la agresión inminente que iba a recibir personal policial por parte del antisocial con un arma blanca. Juan Luna Astorga, de 18 años, fue trasladado hasta el Zapo de la Reina y luego derivado hasta el Hospital El Salvador, donde fue intervenido quirúrgicamente. Mantiene antecedentes penales por los delitos de similares características, tales como robo con intimidación, robo con violencia, lesiones graves, hurto, entre otros. Tiene prontuario de cinco robos con intimidación, con violencia. O sea, yo no puedo creer que este sea su sexto, quién sabe cuántos más que no ha sido detenido, y sigue en la calle. En la calle donde ocurrió el atraco hay tres casas desocupadas, ya que fueron vendidas a una empresa constructora. Los vecinos, quienes han sufrido varios episodios similares, temen que éstas sean usadas por los delincuentes como un escondite. Estuvieron toda la noche en el patio, yo no sabía, y a las cuatro de la mañana se tiraron la reja y... Bueno, querían asaltar, no pudieron porque yo me desperté y a mi cara vinieron, alcanzaron a llegar. Un problema que en este vecindario quieren que prontamente se le ponga atajo antes que otra vez a los delincuentes intenten perpetrar un nuevo asalto donde poco les importa la hora y si las familias están o no al interior.